Música 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 En el de mi olorion, a la taja lehu, olorion Eja ya un musayo, kota usa sensa nailang A la sonado langoy, kota usa sensa nailang Peni a bila ye salio, ma la salsa mi na isalti A la sonado o somai, ino bodi kon maka ni mi Me le de mi ya kokoto, ay si vela sata mettu Fi ni veli po'ki metti, ejo di katibulture yen peti que mudula salminama, que mudula yejidaka, eba yfaka yimbe yambeng, towenilogumoni, ejajangajaku, supinatawa, eh pinatawa, pinatawa, lepinatawa, bebo surra salminama, leimiro kayimbe yambeng, yombakan olorama, alasunyejitawam, esayonkamposete, mericene alanaylan, yajaboto alanano, pelerfaweli aden, ontayetabesanbe, alasansalminaisalte, walasawo ozomayi, marampobo tensanaylan, alasosensanaylan, alasunyejitawam, amadubailo yejidaka, enelemi onoriyo, pelerfawengarino, alasunyejitawam, 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 ¡Suscríbete al canal!